Música Música Me lo dejo Un gato El que? El gallo que nada Ah Gracias. Gracias. Kira los reglas. ¿Qué? Viene o no lo tenia. ¿Se siente? Está bueno blanco. Como que lo acaban de comprar. ¿Mm? una alcaleta jajaj así no es golajano lo coxito polvo te amo el chavo jajaj ayer argentino oto en que transporte anda lo tiene? desde el jajajaj El viento Oye, la alina Oye, la alina Oye, la alina ¿Por qué? El disc Es pesado, bastante Ya se contrazamos, ¿no? ¡Oh! Ahí va a ser frenos, ¿ves? Sí, iba No, ¿está bien frenos y ya no lo comparan? Sí ¿Esta es la rampa que no viene? ¿Esta es la rampa que no viene? Sí, iba ¿Esta es la rampa que no viene? Sí ¿Cuál es el Paxle? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿El qué? Paxle Ahora no me acuerdo ¿Es Paxle? ¿Ahh? ¿Cuál es Paxle? Sí ¿Esta rica, danach? ¿Para el Paxle, interesante? ¿Quien sabe prima cosa cerrada? Un poco cortito. Nada, pensamos que está recogiendo la tierra. ¿Puede mi arma? No, no. ¿Pero cómo va subiendo este? No. No, no. Gracias. Me va atravesando. Si, si. Se lo ha atravesando. Se lo va atravesando. Si. Se lo va atravesando. Si. Se lo va atravesando. Si se lo va atravesando. ¿Usted es otra espanada? ¿Usted es una militar? No, no. ¿Por qué? Echale, échale. ¿No? ¿Ya la treadon? No. ¿No? ¿Ya la treadon? ¿Ya? ¿Ya?